Bueno, ya que entró el invierno, verdad, con unas cuantas heladas que hemos tenido, el nivel de pastura todavía se mantiene en buenas condiciones, vemos buenas pasturas inclusive en algunos lugares, hasta se encuentra el campo verde, la condición corporal de los vientres es buena, se ha mantenido en una buena condición gracias a que todavía no ha sido un invierno muy crudo, y lo que resta por delante es tratar de seguir monitoreando el estado de las vacas para parir, sobre todo pensando en las vaquillonas, que son las primeras que van a parir, y las que se enteraron primero, ya a fines de julio ya se empiezan a aprontar los partos, entonces mantener esta categoría con buena condición y tratando de evitar grandes pérdidas, sobre todo ahora, en este último mes de preñez, es muy importante para, sobre todo para la recuperación posterior al parto y lograr preñar nuevamente en su segundo entorre, que es el objetivo principal, y en una fecha lo más temprano posible, porque es una categoría que va a permanecer mucho tiempo en el rodeo. Respecto a lo que son los porcentajes de preñez, ¿qué número se ha manejado en la zona? Bueno, ha sido muy variable, Durazno ha sido muy variable, hay productores que mantienen esos niveles de preñez por encima del 90%, como ya venían desde hace años con este nivel, y también productores que con buenos niveles bajaron al 50-60%, eso fue muy variable y dependió mucho de la fecha del entorre y la intervención que hubo durante el entorre, sobre todo pensando en algo sencillo como puede ser una tablilla, que este año algunos productores no la hicieron, porque la situación venía muy bien, buena pastura y buena condición, pero ese periodo de fines de diciembre, que vino muy seco y con mucho calor, eso hizo que las vacas volvieran a Néstor y en muchos casos le costó recuperarse y poder salir a Néstor antes de sacar los toros, y eso hizo que los portajes de preñez se bajaran, y bueno, ahora hay que tratar de recuperar con más vientres, o agregando vaquillonas para el entorre, con la precaución que hay que tener de esta categoría en su segundo entorre. ¿Qué previsiones hay que tener para hacer una buena utilización de este pasto, aunque haya tanto volumen de forraje? Bueno, es una buena pregunta porque si bien el pasto está, cada vez hay menos obviamente, la suplementación tiene mayor efecto cuando se suplementa sobre pastura que todavía tenga buena disponibilidad y no sea en un campo que esté arrasado o pelado, entonces en este sentido, con una pastura que ha perdido calidad, que es más que nada fibrosa, una suplementación proteica es un muy buen complemento para mejorar la utilización de esa pastura y que los animales o ganen algún kilo, o en el caso de animales que están, sobre todo la recría que uno puede esperar que mantengan peso en esta época, sería una buena alternativa para evitar esas pérdidas.